A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Buena Onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes. En la mañana, esta es la columna de opinión, la audición La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón, y desde aquí, hoy, enviamos a 5.328 personas que están suscritas a nuestra audición por WhatsApp. La verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que día a día se va sumando, que nos pide sumarse el sistema. Para nosotros es un verdadero orgullo, una satisfacción poder ponerle otro tipo de periodismo a ustedes en su celular, en sus casas. Gracias a aquellos que lo reproducen, que lo mandan a todos sus contactos, por lo que creo que somos varios miles más que estamos reproduciendo la verdad de la milanesa. Bueno, el doctor Tabaré Vázquez, preocupado ahora que no se fume a 200 metros de un hospital o una escuela, pero mientras tanto no se preocupa de la cantidad de chicos que están borrachos, tirados todos los fines de semana, después de los boliches que son entros de perdición, alcoholizados, drogados, tirados en las veredas, mostrando las bombachas con las piernas abiertas. Es increíble lo que vemos, en todo el país pasa, se reproduce en todos los departamentos que nosotros, ustedes saben muy bien, los recorremos uno por uno, que convivimos con la gente, no como van ahí los políticos a escucharlos, como dicen, a hacer su campaña política, sino que nosotros convivimos con ellos. Nos impregnamos de sus problemas y tratamos de buscarle solución, le llevamos soluciones a la gente y la solución es unirse. La única solución válida que hay es unirse, dejar de mirar para otro lado, dejar de ver cómo pasan las cosas y nada más, y cada cinco años ir a votar. No, a los políticos, a los candidatos, a los que quieren ocupar un lugar en el Parlamento, hay que interpelarlos antes, no hay que permitirles que vengan a dar su versito, aplausos, nos dan un choricito al pan y se van, de ninguna manera, hay que interpelarlos, hay que preguntarles, hay que exigirles, y para eso tenemos que estar unidos y para eso ha nacido el movimiento Basta Allá, en el cual con mucho gusto y muchas ganas estamos tratando de difundir por todo el país. Hay un hecho inusual, sin duda, en nuestro país que ocurrió hace apenas una semana atrás. Una denuncia penal al presidente Tabaré Vázquez, al presidente de la República. Yo realmente no recuerdo en mi larga vida que esto haya ocurrido, y cómo va a reaccionar la justicia ante una denuncia de presuntos delitos, de presuntas coimas, porque podemos presumir sin lugar a dudas que al ser secreto, al hacer algo a la espalda del pueblo uruguayo, pueden ocurrir muchos negociados, como ya ocurrieron, sin duda, en otros, en Pluna, por ejemplo, que no se puede creer como solamente dos pecaditos terminaron procesados por abuso de funciones y ahora, hoy, a esta misma hora, en el Senado están votando eliminar ese delito, para que se salven algunos de los que cayeron en Pluna, pero los que debieron caer, como el presidente José Mujica, como debió caer, por supuesto, López Mena, que armaron todo esto para quedarse con la línea de Pluna. No, ellos están millonarios disfrutando de sus platas, mientras nosotros los uruguayos seguimos pagando las deudas que ellos nos crean por la pésima administración delictiva que han tenido de los dineros públicos. Pero la denuncia penal del presidente de la República la hizo alguien que, bueno, no los va a sorprender a todos ustedes, sin duda, cuando le diga quién está en línea con nosotros, no los va a sorprender. El doctor Gustavo Salle está con nosotros, a quien le agradecemos nuevamente que esté en esta audición artesanal que hacemos y que llegamos a miles de personas. Doctor Salle, un gusto de tenerlo con nosotros, bienvenido. Buen día, Jorge. El agradecido por estar en este medio de difusión. Soy yo, con todo gusto, mantengo esta conversación con usted. Doctor, a ver, cuéntenos cómo le llega a usted, a su cabecita, la posibilidad de que haya un presunto delito cometido por el presidente de la República, por el secretario de la Presidencia, el doctor Tomás, por tres ministros de Estado, cómo usted comienza a evaluar la posibilidad de que allí se cometa un delito y resuelve finalmente ponerlo en donde corresponde, en la justicia. Bien, yo creo que la introducción que usted efectuó, Jorge, es correcta y que no precisa mayor profundización. Usted destacó un aspecto crucial, que es la clandestinidad, el secreto, la opacidad que rodea la negociación de los directores de UPN con el presidente de la República y los ministros mencionados, el secretario de la Presidencia. Bueno, ya está. A ver, nosotros tenemos una Constitución de la República, tenemos un cuerpo normativo, ¿verdad?, leyes, y en ninguna parte de la Constitución de la República se establece que el presidente de la República pueda sentarse a negociar como que fuera un privado, como que estuviera enajenando su casa, con otro privado, cuando lo que está en juego son los recursos naturales vitales para el país, como es el agua dulce, y los recursos económicos y financieros. Entonces, a ver, aquí hay un derecho público que está muy castigado, que está violado, ultrajado, manoseado, pero que sigue vigente. Mientras esté vigente la Constitución de la República y el artículo 168, y la actuación del presidente de la República se rija por lo que la Constitución y la ley le permite hacer, porque, Jorge, hay una diferencia fundamental entre los privados y el presidente de la República. Los privados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero ese no es el principio que se aplica para los gobernantes, porque en un sistema democrático representativo, el presidente es un representante, y por lo tanto, como representante, como funcionario público, sólo puede hacer aquello que la Constitución y la ley le permite hacer. El presidente ha actuado al margen de la Constitución y de la ley, ha hecho cosas que la Constitución no prevé que pueda hacer, como es, bueno, lisa y llanamente ir a entregar al país a una corporación privada finlandesa, haciéndolo en forma absolutamente clandestina. Y luego tiene la, yo diría, total falta de respeto por el pueblo uruguayo cuando dice, cuando el contrato esté firmado, lo voy a dar a conocer. Es decir, nos corre con el poncho, ¿verdad? Y consumados. A lo cual hay que decirle, no, señor presidente, de ninguna manera. Mire, una negociación en un escritorio privado, en forma secreta y reservada, al margen de la participación popular, sin el escrutinio de los organismos de contralor, violando el derecho público establecido para la contratación de los bienes del Estado, de los bienes del pueblo uruguayo, de los recursos del pueblo uruguayo, esto tiene apariencia delictiva y nos permite conjeturar sobre una enorme coima que puede estar motivando esta confidencialidad, esta clandestinidad ilegal e inconstitucional. Doctor, ¿y cómo se debió hacer? Bueno, como se debe actuar en materia de negocios jurídicos que implica bienes y recursos del Estado. Licitación pública internacional, transparente y cristalina, con intervención de todos los organismos de contralor. Pero además, estos finlandeses, estos inversores extranjeros, son muy especiales, son muy puenteros. Porque sabe una cosa, Jorge, estos no traen dinero. Es mentira que es una inversión. Estos saben lo que traen. La posibilidad de acceder a créditos internacionales. ¿Y sabe qué, Jorge? Esto es lo más grave, porque ya ha pasado. De esos créditos que piden estas empresas privadas, que se asientan en zonas francas, vale decir, prácticamente en un territorio finlandés, una cabecera de playa finlandesa dentro de los límites geográficos del país, nos hacen salir de garantía solidaria de esos préstamos. Eso pasó con Pluna, eso pasó con la regasificadora, eso iba a pasar con Aratiri. Es decir, es falso, es mentira, es un embuste lo que dice el Poder Ejecutivo de que esta gente trae dinero. Esta gente lo que trae es la posibilidad de acceder a créditos internacionales, del cual los uruguayos somos garantías solidarias. ¿Se da cuenta qué perversidad? Increíble. Doctor, ¿cuáles son los caminos que va a tomar ahora la justicia? Usted presentó la denuncia y ¿cuáles son los tiempos, los caminos y lo que cree usted va a pasar? Se va a archivar. Se va a archivar. Rápida y prestamente se va a archivar. No porque sea infundamentada, porque la clandestinidad y la inconstitucionalidad de la actuación del presidente es absolutamente clara y objetiva. Va a leer el artículo 168. ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Por qué se va a archivar, Jorge? Porque está Jorge Díaz, porque está la maquinaria de impunidad, está la inconstitucional Fiscalía General de la Nación haciendo los mandados para el Frente Amplio en el Gobierno. Puede ser, doctor, ¿puede ser lo que pasó recientemente con el libro de Urrusola, la investigación express que se hizo a pedido del fiscal? ¿Algo similar? Me leyó la mente. Yo le iba a decir eso. Yo le iba a decir, Jorge, observe lo que pasó. Porque, a ver, yo comprendo a la fiscal llorente. Es más, yo no tengo nada contra la fiscal llorente, por el contrario, la conozco hace mucho tiempo. No tengo nada contra los fiscales. Yo sé que ellos están sometidos en virtud de leyes que votaron los Frente Amplistas, los blancos, los colorados, los independientes, ¿verdad? Son leyes inconstitucionales que le confiscaron la independencia técnica, los militarizaron a un general, a un fiscal general, con poderes de directiva y que estableció en la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación, como sanción grave, no seguir las directivas que da el fiscal general. Entonces, claro, va libre va la directiva. Y llorente, si no quiere terminar de fiscal en algún pueblito del interior del país, no tiene más remedio que actuar conforme a lo que le indica el fiscal general, cuidando, por supuesto, los intereses del gobierno. Ahora, ¿eso le impedía a la fiscal llorente investigar de verdad? Porque si hubo actores como Zabalsa, por ejemplo, que declaró públicamente, ¿no lo llamó a declarar? Pero insisto, Jorge, si no sigue la directiva, la traslada. Bueno, entonces es una dictadura judicial, doctor, perdóneme. No, no es judicial porque es un servicio descentralizado. Del Ministerio Público, sí. Estamos hablando de golpe de Estado técnico hace mucho tiempo, ¿verdad? Y si hablamos de golpe de Estado, hablamos de dictadura. Por supuesto que es una dictadura. No hay ninguna novedad. ¿Y en qué país, si no fuera una dictadura, a usted lo pueden obligar a ir a un banco para recibir el dinero de su trabajo? ¿En qué sistema que no sea una dictadura usted puede estar esclavizado a los especuladores, estafadores, banqueros? Claro que es una dictadura, que novedad. Pero claro, es una dictadura que se lleva con cierta dulzura, digamos, porque usted lo oye hablar, me refiero al presidente, con esa calma, con esa paz espiritual que da el paseo, el turismo, porque es muy lindo el turismo, ¿sabes, Jorge? Es lindo pasear, andar por los diferentes países. Yo, alguno de los que él estuvo, yo estuve. Y le da una tranquilidad espiritual. Claro, porque no está en el pellejo de una obrera que se levanta a las 5 de la mañana en Cerro Norte a esperar un ómnibus. O no está en el pellejo de, por ejemplo, una funcionaria judicial cuando le intercepta un individuo en una moto y le le deserraja un tiro en la cabeza, como pasó con la querida funcionaria pública, judicial, Susana Odriozola. En San José, sí. En San José. Porque él no está en el cerro donde el diario El País da cuenta que las familias honestas tienen que empezar a vender estupefacientes por orden de los carteles que imperan allí. Claro, los fiscales y los jueces ahora van a tener custodia, van a tener camionetas blindadas, las Toyotas estas blindadas. Usted la ve ahí en el barrio, ¿verdad? Sí, sí. Saludamos con la custodia del perro. Están en la Toyota blindada. Eso va a pasar con los ciudadanos a los cuales se les puede dar custodia. Pero ¿y el obrero? ¿Qué va a pasar con las maestras cuando las sigan apaleando los sectores lumperizados de la sociedad que se manejan con conductas instintivas, cuasi animales? Que no es culpa de ellos. Porque vamos a la realidad. Este tipo de situación que vive el país es culpa de los políticos. Yo diría, ¿por qué es culpa de los políticos? Porque son cipayos. Porque son la polea de transmisión de los poderes reales, del poder corporatocrático, de los bancos, de las grandes corporaciones. Ellos hacen mandados. Ellos son mandaderos. Ellos están en la nómina de empleados de las corporaciones. Le voy a contar algo. Me invitaron para que fuera a la comisión investigadora de la financiación de las campañas políticas. ¿Usted se imagina, Jorge? En el parlamento, ¿no, doctor? Sí. En el parlamento, ¿verdad? En el parlamento, sí. ¿Usted se imagina a los políticos investigándose a sí mismos? ¿Pero cómo? ¿Usted se imagina hablar, por ejemplo, de que un Heber ya ha vivido toda la vida en la política? Por dar un nombre, también podría ser Penadez, también podría ser OPE, también podría ser muchos de los frenteamplistas que han estado, ejemplo, Michelini, que ha estado toda una vida ahí en el parlamento, un poco en merced al asesinato de su padre, un poco, yo diría el 99.9%. ¿Yo les voy a ir a hablar a estos individuos, a estos catedráticos, catedráticos grado 5 de la financiación de las campañas electorales a través de empresas? No. Les dije que no. Una tomada de pelo, doctor. Cuando algo tiene apariencia delictiva, lo que hay que hacer es lo que hace el doctor Salle. Salle corriendo para el juzgado penal para darle intervención a un poder del Estado que tiene la obligación de controlar la actuación legal de los otros poderes. Para eso se creó el sistema tripartito, por lo menos de la boca para afuera. Doctor, a ver, sabe que la gente que está escuchando, a mí no me pasa porque estoy muy metido en esto, como lo está usted sin duda, muchas veces se deprime porque visualiza un círculo vicioso. Visualiza cómo es la situación, se despierta con lo que usted dice, con lo que algunos otros muy pocos actores periodísticos difunden, y se encuentran que está atrapado y sin salida, como en la película, que dice, y bárbaro, lo entiendo, es así, sensacional. Salle sale corriendo al juzgado penal y presenta la denuncia. Se las archivan el 90% o más. Los periodistas ladramos, armamos un movimiento popular, público, apolítico, el basta ya. Usted no sabe la cantidad de gente que se une, se une, se une, en busca de algo, de una solución, de terminar con esto del sistema político, que al final es el responsable, casi absoluto, de esta situación, y ahora se encuentra atrapado. Dice, ¿cuál es la posible salida que tenemos los ciudadanos honestos para salir de esta situación que nos oprime de esta manera? ¿Tienen una respuesta a usted, doctor? Mire, estamos viviendo una coyuntura histórica muy especial. Estamos viviendo todas las consecuencias de la frustración, de la implosión del suicidismo real. Por lo tanto, es una época muy particular la que nos tocó vivir. Toda aquella ilusión, aquella utopía que nosotros pensamos que no era tal, sino que era algo que realmente se podía plasmar. La realidad no aconteció, por el contrario, implosionó. Países que, por ejemplo, tuvieron millones de muertos en una guerra contra el imperialismo, como es el caso de Vietnam, termina siendo, hoy por hoy, un país absolutamente colonizado por los Estados Unidos, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es una cosa absolutamente increíble, ¿verdad? Entonces, estamos pagando la consecuencia de esa frustración, de ese fracaso total y absoluto que tuvo el socialismo real, que tuvo el comunismo, que terminó, en definitiva, como termina la Unión Soviética, la nomenclatura de un partido corrupto hasta la médula, igual que lo que pasa con el Partido Comunista Uruguayo, le entrega los medios de producción que estaban socializados, que estaban estatizados, a las mafias de la KGB y del empresariado vinculado a la nomenclatura del Partido Comunista. Bueno, muy bien. Eso, por supuesto, generó una terrible frustración. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Yo creo que los ciudadanos tenemos hoy que buscar metas cívicas de resistencia concretas. Por ejemplo, Mujica, el ex guerrillero, el que copaba la financiera Monty para poner de manifiesto las ilegalidades, la criminalidad que tiene el sistema financiero a nivel planetario, nos esclavizó por intermedio de la ley 19.210 a esa manga de ladrones que son los banqueros. Nos esclavizó y obliga a una intermediación absolutamente innecesaria, onerosa, que afecta nuestra libertad, nuestro derecho a la libertad consagrado en el artículo 7, que afecta nuestra propiedad privada. Entonces, nosotros encabezamos un movimiento para una reforma constitucional que establezca la prohibición de cualquier forma de bancarización obligatoria. Esa es una respuesta muy importante. Si triunfa ese plebiscito, si nosotros logramos romper las cadenas que nos puso Mujica y que engrosó Vázquez con respecto a los usureros estafadores que son los banqueros, vamos a lograr un objetivo muy importante. Vamos a marcar un hito histórico de cómo el pueblo, a través de un sistema de democracia directa, logra frenar un avasallamiento a sus derechos constitucionales y logra dar vuelta un acto de estipallismo con apariencia criminal, como también lo es la ley de bancarización. Porque quiero decirle que al igual que UPM está precedida de un contrato secreto privado entre el gobierno y la banca privada uruguaya, el oligopolio privado uruguayo. Eso es muy importante. Son formas concretas de obtener batallas, ¿verdad? No la guerra, pero sí batallas muy significativas. Bien. Doctor, le agradezco mucho. Se me terminó el tiempo. Le agradezco enormemente. La verdad que cada conversación que tenemos con usted es un estímulo que uno siente. La verdad, usted me estimula muchísimo. Admiro su lucha. Que no sea tan en solitario, sino que unirnos todos los que apoyamos la idea de estos cambios que necesitamos urgentemente los uruguayos para poder vivir dignamente. Usted no se imagina la depresión colectiva generalizada que hay en el interior de nuestro país. La angustia que vive la gente. La dificultad para llegar a fin de mes. Y la verdad tiene un contraste tan grande con lo que vemos, con lo que ganan los legisladores, con las partidas de prensa, de secretaría. Los viajes estos, como usted nombró recién, ¿cuánto nos saldrá que el presidente de la República salga con toda esa delegación a visitar el mundo? ¿Cuánta dinero? ¿Cuánta cosa se podría lograr, pequeña, necesidades reales que tiene la gente con ese dinero? Lo mal administrado, el despilfarro que hay. La verdad que uno se angustia con la gente y le pide a Dios que tenga fuerzas para seguir en esta lucha que la tenemos que lograr. Yo lo único que le pido a usted es más unión entre todos los que pensamos de una forma similar y que tenemos la posibilidad de difundir todas estas cosas que están pasando para lograr ganar, como dijo usted muy bien, estas pequeñas batallas, que no es la guerra, pero las guerras se ganan logrando pequeños triunfos, sumados unos tras el otro. El apoyo incondicional, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, yo profeso enorme respeto y también admiración por su valentía y por el ejercicio independiente jugado que hace usted del periodismo, también defendiendo valores exensos que están siendo olvidados por este gobierno y por la partidocracia del país. Un gran abrazo y el privilegio de haber participado en su audición. Muchas gracias, doctor, que pase usted muy bien. Hasta pronto. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora... Volvió Ramoncito, eh. Vieron que volvió Ramoncito. Gracias, Ramón, por la música muy amable. ¿Con qué nos despedimos, Ramón, que nos fuimos largo? Que tiene un testimonio... Testimonio. Pero que... Ah, no, malas palabras, Ramón. Una vez que iba a salir un programa sin malas palabras, ¿usted le quiere meter...? Bueno, está, está. Dele. Este es un... ¿Cómo es? Ah, que llamó ahora. Que llamó ahora. Acá está. A ver, vamos. La verdad, maestro, que con todo lo que sabemos, no sé qué esperamos para ir y sacarlos a patada en el culo y a revencaso a estas mangas de culo roto, hijos de puta, ladrones, sinvergüenza y asesinos que son. Y con la cara de santurrón que sale en la... ¿Se acuerda cuando el doctor Tabaré Vázquez dijo meteremos la pata, pero no la mano en la lata? Esto metieron la mano, la pata, el culo y todo. Es para sacarlos a los revolcones, a esta manga de hijos de puta. Porque hasta cagones son. Cagones son. Cagones son. Yo ya me hirve la sangre. Estoy muy caliente con esta manga de hijos de puta. Bueno, Ramón, la verdad que usted... Venía bien el programa. Venía educativo. A nivel de docente. Y usted le mete... Es una barbaridad. Bueno, ponga música para despedirnos nada más. Gracias al doctor Salles, la verdad. Sinceramente, la lucha que tiene el doctor Salles tiene que ser la nuestra, la de todos. ¿Por qué la de todos? Sinceramente, la verdad. Gracias por todo. Nos estaremos reencontrando seguramente mañana, ¿no? Sí, mañana. Con mucho gusto en la mañana. Estaremos nuevamente aquí, en este programa que se llama La Verdad de la Milanesa. Vamos. Basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperen la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clasusión. En una nueva versión, quieren ganar en esta elección. Pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de...